Una carga explosiva dirigida contra una patrulla militar del Grupo Mecanizado Masa fue activada en momentos en que el grupo de soldados se desplazaba poco después de la medianoche del sábado en un vehículo tipo turbo sobre el eje vial Cucutatibú, zona del Catatumbo. El hecho que se registró en el sector conocido como el Ambato dejó como saldo trágico dos soldados profesionales muertos y tres más heridos. Las víctimas fatales fueron Iván Sánchez Vargas, quien conducía el camión tipo NPR, y Héctor Orlando Roballi Guzmán. Los uniformados heridos fueron Javier Blanco, Óscar Yesid Grande Barrera y Manuel Antonio Sierra Contreras, los cuales fueron remitidos de urgencia a la ciudad de Cúcuta. En la zona donde se presentó el atentado hace en presencia el Frente Juan Fernando Porras del ELN y disidencias del extinto Frente 33 de las FARC.